Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su espíritu es la salvación y sin pausa uno en su desvelo, ni más un paro que el cielo y otro amigo que el Fajor Buenas santas y con licencia, Jorge Prina, Ejelín Macrioyal Estamos acá en Ranchos, provincia de Buenos Aires en la réplica del fortín de Ranchos Este fortín era parte de la línea del salado que defendían la civilización de la barbarie, del salvaje ¿Cómo eran los fortines? Ahora vamos a escribir Acá tenían la zanja, la zanja muchas veces era para evitar que el caballo entre El indio no bajaba del caballo, muchas veces ponían picas para evitar, ¿verdad? El empalizaje ¿Cómo sabíamos que venía del indio? Porque teníamos un mangrullo, el mangrullo se veía ¿Ahí indios, indios, salvajes? Bueno, habían dos pajonales alrededor En esos pajonales se veía movimiento, volaba un hitero o algo y acá estaba un indio por ahí Por eso se había prohibido en una época cazar neandúes Porque no sabían si era que venían los indios o si había un gaucho cazando neandú por esa zona Bueno, entramos, entramos Acá tenemos un pisadero Hay un corral Están pequeños, obviamente Para que tengan más caballo Ya había también los cañones Cañones para defender Habían también los cañones que se hacían con caña Y se ataban con soga Y quedaban Eran medio como peligrosos Pero igual Vamos a ver qué importa la sangre de gaucho, ¿no? Bueno, eran peligrosos Y no importa Después daban los de metal Teníamos la comandancia Estaba el comandante Y el comandante dormía bien Comía bien Siempre la pasaba bien El que no la pasaba bien era el gaucho Que es donde vivían el rancho de tropa Ahí tenemos la capilla Eran religiosos Pero religiosos que creían en la Pachamama En cualquier cosa también Entonces, religiosos a su manera eran, ¿eh? Siempre el temor de Dios Pero si tenían temor de Dios, no Los valientes no le temen Bueno, ahí vamos a ir Eso es la matera ¿Qué era la matera? Ahí vamos a entrar en la matera Y vamos a mostrar cómo es la matera La matera era el lugar donde Que hoy en día también hay muchas instancias Chacras Este se juntaba La gente a Cuando volvían de un viaje o algo Y tenían bajo techo Para tomar Para cocinar Un rancho de tropa sería Ahí está también otro rancho de tropa Que es donde convivían Las barracas Ahí tenemos un aljibe, por ejemplo La verdad eso no es ningún aljibe Emula un aljibe El aljibe no tiene nada Esto está hecho con adobe ¿Cómo era el adobe? Esto es pasto y tierra cocida Se va pegando En este caso es más moderno Fíjense que tiene Se ven unos alambres Que recorren el lado El lado de lado Se ven como chorizos De tierra con pasto Ocido Y se van enrollando Y tiene estas paredes Que son de barra Esto es Abrigado en el invierno Fresco en el verano Esto es un barra El piso De tierra resonada Acá Vamos a ver si puedo dar Un poco más de luz Acá está el gaucho cruz Esta sería la matera Había unas pavas muy grandes Y acá sería el fuego Acá esto para arriba Sería como un Como una chimenea Obviamente todo esto Es una recreación No es la realidad Es algo que simula Lo que sí las paredes Son adobe de verdad Techo de paja Como un quincho común y corriente Y bueno Y las ventanas y puertas Eran chicas Como ¿Saben por qué eran Las puertas chicas? De hecho eran más chicas Por lo general Porque el indio No bajaba del caballo O sea No entraba Si yo hago una puerta chiquita No va a entrar el indio El salvaje A llevarse a mi china Entonces Mis chinas se escondían A veces hacían unos pozos adentro Como un sótano Donde se escondían Y evitan con eso Que hayan cautivas Porque la verdad Las cautivas No lo pasaban muy bien Entre los salvajes En caso de que dicen 30 veces Las cautivas Lo pasaban mejor Entre los salvajes Bueno Continuemos A la capilla No vamos a entrar Porque no hace falta Y ese es el rancho de tropas Vamos a ver El rancho de tropas Que Hay un par de cosas Que son interesantes Este es un kepi Este kepi Tiene la parte de arriba Roja Era de Oficial O suboficial En esa época Podríamos decir Un sargento Un cabo El que es todo azul Es el kepi de fortinero De soldado Tenían kepi Y chaquitilla Ya nada más Del uniforme Usaban chiripá Igual Está cerrado Está cerrado Está cerrado Nos quedaremos con la gana Lo veremos En un próximo video Y nos despedimos Que estamos haciendo acá Desde el rancho Desde el rancho Un paneo general Que estamos haciendo acá Estamos filmando Un corto De acción De gauchos Que ya lo verán En breve De Santiago Que es el filmador El director Hasta el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video